El SIDA es una enfermedad crónica causada por el virus de la inmunodeficiencia humana o más conocido como el VIH, el cual va a afectar al sistema inmunológico. Ya sabes que aquí desvelamos todos los criterios de tu cuerpo, así que quédate y aprendamos juntos. El SIDA es una enfermedad crónica y potencialmente mortal causada por el virus de la inmunodeficiencia humana y aunque hoy en día se han logrado grandes avances en el tratamiento y en el control del VIH, aún existen ciertos desafíos considerables, especialmente en las comunidades potencialmente vulnerables y es por esto que es fundamental que todos estemos informados de los síntomas que pueden indicar una posible infección con el VIH. Ahora, en las etapas iniciales de la infección por VIH y los síntomas pueden variar y no ser específicos, lo cual puede dificultar su reconocimiento, pero entre la sintomatología más común podríamos encontrar la presencia de fiebre persistente durante varias semanas acompañada de fatiga generalizada, recuerda que haber encontrado una fiebre prolongada y sin algún tipo de causa aparente debe ser tratado en un centro hospitalario de forma urgente. Un signo muy importante es la sudoración nocturna, el cual es cuando experimentas sudores profusos durante toda la noche, incluso cuando la temperatura ambiente es completamente normal. Otro podría ser la pérdida de peso inexplicable, que es cuando tienes un cambio muy drástico en tu peso sin haber tenido un solo cambio en tu estilo de vida o inclusive en tu dieta. Y el más importante o uno de los más importantes es la infección recurrente, como la del tracto respiratorio, como podríamos encontrar la candidacia bucal en la cavidad bucal y es por hongos, o podríamos encontrar las infecciones cutáneas persistentes. Y por último, podemos encontrar si hay fatiga extrema y persistente sin algún tipo de razón aparente y la cual no mejora con el descanso adecuado, el cual puede ser un signo muy importante en la infección del VIH. Ahora, ya dejando a un lado la sintomatología del VIH, podemos encontrar que hay un tratamiento el cual es muy eficaz para poder combatir el VIH, el cual no va a curar exactamente la enfermedad, pero sí va a ayudar a que todas las personas infectadas desarrollen la enfermedad de una forma mucho más controlada y su defecto de una forma mucho más crónica. Pero aquí como tal, el mejor tratamiento para poder combatir el VIH es la prevención, poder practicar el sexo seguro con preservativo. Y listo, eso fue todo por hoy. Espero que esta información te ayude a comprender la importancia de la prevención y el tratamiento para poder tratar la inmunodeficiencia humana. Comparte, dale like y suscríbete si crees que este video le puede ayudar a muchas más personas. Recuerda que me puedes encontrar en todas las redes sociales como el Dr. Vargas. Por aquí o por acá te voy a dejar un enlace. Recuerda que esto es una forma fácil y rápida de aprender algo nuevo sobre tu cuerpo. Recuerda que esto es una forma fácil y rápida de aprender algo nuevo sobre tu cuerpo. Recuerda que esto es una forma fácil y rápida de aprender algo sobre tu cuerpo. Recuerda que esto es una forma fácil y rápida de aprender algo sobre tu cuerpo. Recuerda que esto es una forma fácil y rápida de aprender algo sobre tu cuerpo. Recuerda que esto es una forma fácil y rápida de aprender algo sobre tu cuerpo. Recuerda que esto es una forma fácil y rápida de aprender algo sobre tu cuerpo. Recuerda que esto es una forma fácil y rápida de aprender algo sobre tu cuerpo. Gracias por ver el video.